Vamos a avanzar en esta oportunidad el tema de trastorno trastornos hemodinámicos en su parte un algunas consideraciones generales que hay que tomar en cuenta este tipo de trastornos afectan básicamente a uno de los tres componentes principales del aparato circulatorio corazón vasos sanguíneos sangre circulante y sus componentes qué significa esto entre los componentes de la sangre circulante están el agua y el electrolito no los electrolitos ya saben ustedes se refiere a sodio potasio cloro en fin proteínas plasmáticas que son un componente importantísimo en la dinámica del del intercambio de líquidos las proteínas fibrinógeno glulinas etcétera no cierto albúmina etcétera bien otros elementos son los factores de coagulación que gracias a estos factores de coagulación que en realidad son proteínas precursoras no de los elementos que van a formar la el coagulación y también participan las plaquetas como elementos figurados de 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 la de la sangre verdad y otros más como ser glóbulos blancos glóbulos rojos etcétera bien distribución de los líquidos corporales tenemos varios compartimentos compartimientos corporales el 60 por ciento de nuestra de nuestro volumen corporal está representado en un 60 por ciento por agua acá dice 60 por ciento de la masa es agua bueno y cómo se distribuyen los líquidos está el líquido extracelular el líquido que está fuera de las células sí fuera de las células entonces este líquido podemos hallarlo de la siguiente manera líquido intersticial o intercelular también serías intercelular o sea que está en el intersticio entre célula y célula en todos los tejidos y también tenemos líquidos circulando dentro del sistema vascular eso sería el plazo sí a esto consideramos como líquidos extracelulares porque están fuera de las células ya porque también tenemos el líquido intracelular ese líquido que está dentro de las células bien seguimos con este asunto de los compartimientos de los líquidos corporales acá vamos a hablar de el líquido intracelular líquido extracelular entonces esta es otra forma de clasificar de clasificar de clasificar los líquidos extracelulares hablamos de el plasma que es lo mismo que acá pero acá tomamos otro componente sí que es la linfa la linfa es el líquido digamos que sobra en el proceso de intercambio de líquidos es el cambio digamos es el líquido que sobra que no ha regresado a los vasos entonces esta linfa tiene que drenarse a través del sistema linfático ya acá repetimos el líquido intersticial ese que está entre las células ya y tenemos otro compartimiento que no es muy representativo tal vez es el líquido trans celular es el líquido que constantemente está entrando y saliendo de las células trans celular así se llama no tiene mayor importancia bien entonces dentro de la patología de los líquidos vamos a hablar de edemas y derrames los edemas se producen por alteración de la función renal o hepática el riñón o el hígado no se olviden que en el riñón se produce la filtración sí y en la en la en el hígado se sintetizan las proteínas plasmáticas que son como les decía muy importantes para la dinámica del intercambio de líquidos entonces qué vendría a ser el edema es la acumulación excesiva del líquido en el espacio intercelular o intersticial es lo mismo o también puede acumularse en las cavidades corporales en este caso ya denominamos derrames por ejemplo acumulación de líquido en en la cavidad peritoneal eso llamamos asitis líquido en la en el espacio pleural hidrotórax en el espacio pericárdico hidropericárdico en las articulaciones ahí se llama hidrartrosis por ejemplo es el nombre que le ponemos no cierto y también mucha de esta denominación depende de la calidad ya porque no siempre es líquido agua puede ser pus puede ser puede ser sangre en fin entonces estos tienen su connotación que en su momento ya vamos a poder conversar el edema puede estar en un área específico entonces llamamos edema localizado y esto ocurre generalmente en el tobillo o puede ser generalizado en todo el cuerpo un edema generalizado a esta condición se denomina anasarca es el edema generalizado estos edemas por lo general son pobre en proteínas son más transudados que exudados transudados entonces seguimos comentando esto no es cierto dos tercios del agua intracelular que está dentro de la célula si está digamos dos tercios del total del agua es intracelular y el resto se encuentra en el compartimiento extracelular el extracelular ya saben y tiene sus sus compartimientos no cierto el plasma linfa el intersticio en fin bueno sobre todo está localizado este este líquido extracelular está localizado en el intersticio entre las células solo un 5% del agua corporal total se encuentra en el plasma o sea circulando el desplazamiento del agua o el desplazamiento de agua y solutos solutos serían los electrolitos digamos no cierto son elementos que están suspendidos en el líquido verdad y solutos de bajo peso molecular ya entre los espacios vascular e intersticial viene controlado fundamentalmente por los efectos contrapuestos de la presión hidrostática vascular y la presión coloidosmótica del plasma miren qué interesante aquí nos estamos hablando del desplazamiento vale decir de la dinámica del intercambio de agua y solutos de bajo peso o sea de pequeños entre los espacios intravascular o sea del espacio dentro del vaso sanguíneo sí e intersticial o sea en el espacio extracelular es controlado fundamentalmente por dos fuerzas una es la presión hidrostática vascular presión hidrostática es esa fuerza que ejerce la fuerza de contracción del corazón ya va al producirse la sístole entonces ejerce una una fuerza y esta fuerza hace que los líquidos salgan si del vaso hacia el intersticio también es importante ahí la 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 gravedad etcétera no cierto y la otra fuerza contrapuesta es la presión de las proteínas plasmáticas albúminas globulinas etcétera ejercen una presión entonces eh es este juego este juego contrapuesto digamos se llaman las leyes o la ley de starling así se llama ley de starling bueno y esto es lo que queremos ver ahora bien en qué parte de la circulación se lleva a cabo el intercambio en la micro circulación ya aquí estamos viendo un capilar con su extremo arterial su extremo venoso en el extremo arterial la presión hidrostática es muy importante ya es bastante importante entonces esta presión hidrostática hace que el líquido pueda salir del espacio intravascular hacia el intersticio hacia el intersticio y con ese líquido están saliendo oxígeno proteínas aminoácidos etcétera todos los nutrientes que van a servir para que se alimenten otras células otros tejidos bueno entonces como esta presión hidrostática ha permitido que salga agua el agua el líquido sí que es lo que va a ocurrir acá aquí va a haber una concentración de las proteínas plasmáticas se concentra y al concentrarse ejerce en una presión esa presión en la presión coloidosmótica o presión oncótica también se llama y esta presión permite que el líquido regrese al vaso y al regresar este líquido obviamente trae también los desechos del metabolismo o celular o tisular como quieran llamarlo entonces de esta manera se produce un intercambio acá salen y acá entra es un juego de presiones la ley de starving se llama eso bien entonces existe un excedente de líquido un excedente de líquido ese líquido no puede acumularse acá entonces tiene que ser drenado y donde se drena al la vía linfática aquí estamos viendo los capilares linfáticos la vía linfática a diferencia de la de la circulación sanguínea esta es unidireccional va en un solo sentido en cambio en la vía sanguínea es circular o sea es un circuito ya es por llamar circulación empieza donde termina o sea circula constantemente ya muy bien entonces vamos a hablar de las formas fisiopatológicas del edén el problema acá estamos viendo un aumento de la presión hidrostática ustedes ya saben qué función tiene la presión hidrostática permite la salida del líquido en el extremo arterial no cierto bueno entonces en qué situaciones puede haber aumento de la presión hidrostática en una condición importante cierto que es la alteración del retorno venoso o sea que esa circulación sanguínea no está cumpliendo su su efecto hay una alteración en el retorno venoso o sea en la circulación venosa hay una dificultad para que circule y esto a qué puede deberse la insuficiencia cardíaca congestiva o sea que el corazón no está bombeando bien por lo tanto va a haber un problema de circulación ya y estos problemas de circulación siempre es retrógrado va hacia atrás si va hacia atrás o sea hay un problema hay un lugar del de la circulación venosa que está alterado entonces los problemas van para atrás de la sangre que viene entonces va a haber una congestión es como cuando en una vía de en una calle en una avenida ya hay hoy hay un desperfecto en un en uno de los de las movilidades entonces esta no deja pasar verdad no deja pasar y qué es lo que va a ocurrir que hacia atrás pues va a haber un embotellamiento verdad es lo mismo es lo mismo ya entonces eso ocurre en la insuficiencia cardíaca congestiva también ocurre algo parecido en la pericarditis constrictiva pericarditis es la inflamación del pericardio y está tan inflamado que que no permite digamos una buena expansión de del del corazón no en el proceso de 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 sístole diazo entonces va a haber una constricción no va a haber una buena un buen bombeo la cirrosis hepática la cirrosis habíamos dicho que también se denomina fibrosis hepática hay fibrosis en el en el sobre todo a nivel de las de los espacios portas donde están los vasos no cierto y los conductos biliares entonces esa fibrosis no permite que eh o limita la esplasticidad de los vasos ya por lo tanto no va a dejar pasar eh cómodamente la sangre por cierto produciendo una obstrucción ya una obstrucción una congestión hacia atrás obviamente no cierto y otro tipo de obstrucciones o compresiones pueden ser tumores adenopatías etcétera etcétera si esto también puede puede causar un aumento de la presión hidrostática bien las consecuencias de todo este proceso aumento de la presión venosa retención de sodio ya que también eso eh permite que aumente la permeabilidad vascular pérdida de proteínas ya pérdida las proteínas se se pierden en un primer momento pueden ser digamos una un trasudado pero de allá después se hace exudado por aumento de la permeabilidad de los vasos entonces ya escapan proteínas ya muy bien otra situación que que no es patológica ¿no? pero puede ocurrir fisiológicamente dilatación arteriolar que da lugar a un aumento de la presión hidrostática esto puede ser por ejercicio emociones etcétera ya no es tan importante eso vamos adelante estamos hablando ahora de lo contrario la primera la primera eh opción era un aumento de la presión hidrostática aumenta la presión hidrostática y se aumenta o sea que va a haber más salida de líquido en el extremo arterial aquí estamos viendo disminución de la presión oncótica de la presión que que ejercen las proteínas plasmáticas es en el caso de una hipoproteinemia ah entonces disminuye la la digamos el el flujo de entrada el flujo de retorno en el extremo venoso entonces estos en qué casos se pueden producir en un síndrome nefrótico que hay una proteinuria pierde proteínas en la cirrosis hepática miren chicos o sea que la cirrosis hepática es una causa de estos dos tipos de fisiopatológicos del edema no produce aumento de la presión hidrostática sí y también produce disminución de la síntesis de proteínas ya porque en la cirrosis hepática hay necrosis de los hepatocitos y los hepatocitos son el sitio donde se sintetizan las proteínas entonces si no produce proteínas obviamente nos va a dar como resultado una hipoproteína la desnutrición bueno si uno nos alimenta obviamente que no va a tener mucha proteína verdad entonces estas serían situaciones que condicionan una disminución de la presión oncótica o presión coloidosmótica ya hipoproteína m también puede haber edema por obstrucción linfática habíamos comentado que el líquido excedentario del intercambio es drenado hacia la vía linfática ahora qué pasa y es esa obstrucción en el drenaje linfático puede ser varias varias causas no las responsables por ejemplo puede ser por inflamación una linfangitis una neoplasia un tumor maligno un tumor venido bueno que está obstruyendo la radiación después hay condiciones post quirúrgicas que condicionan una obstrucción linfática está bien bueno y por último nos ponemos acá ustedes se acuerdan de la tétrada de celso tumor rubor dolor y aumento de volumen no es cierto es el lo que lo que se refiere a tumor es el la acumulación de líquido local cierto eso ocurre en la inflamación entonces puede haber edema inflamatorio bueno también lo mencionamos simplemente no entonces seguimos adelante ahí estamos viendo edema localizado acá está solamente en un miembro mire debe haber algún problema a nivel de las venas ciliacas que están obstruyendo y no permite una buena circulación en el embarazo también suele ocurrir eso el útero suele presionar no cierto pero bueno suele ocurrir aquí estamos viendo en esta zona miren en esta zona localizada se ve brillante la piel con aumento de volumen está caliente obviamente y si ustedes presionan con el dedo va a quedar una fosita si es el signo de godet godet edema localizada ahí está estamos viendo una es el godeta ahí está la dígito presión que provoca esta fosita signo de godet ahí estamos viendo en el en la histología está el epidermis y acá la dermis mucho líquido miren cómo están separadas las filas colágenas por acumulación de líquido edema subcutar aquí la citis acumulación de líquido en la cavidad peritoneal bien esto es lo mismo miren aquí estamos viendo todo lo que es celeste es el líquido que se ha acumulado dentro de la cavidad peritoneal así que es bien en el pulmón el edema es bastante frecuente en muchas patologías se presenta entonces qué es lo que ocurre acá que el líquido se concentra generalmente en los espacios alveolares pero también acá se produce eso son primas hermanas el edema y la congestión la congestión es cuando la sangre no está circulando libremente entonces se congestiona volvemos otra vez a nuestro ejemplo la congestión vehicular dice bueno entonces ocurre eso edema congestión aquí es una congestión vascular ya edema líquido y esto se comprueba así macroscópicamente porque el pulmón se haya pesado ya se encuentran con mayor consistencia y cuando se comprime se aprieta el tejido pulmonar sale como espuma una espuma clara bien ahí tenemos miren estamos viendo aquí a través de la pleura visceral este es el líquido así lechoso el líquido entonces acá pone de manifiesto también el límite de los lobulillos de los lobulillos del pulmón ya por la acumulación de líquido acá estamos viendo la histología este es el líquido miren un líquido que está dentro de la del alvéolo ya acá miren los vasos cómo están de congestivos edema pulmonar este es un niño desnutrido o sea que tiene falta de proteínas o un déficit de proteínas totales entonces viene la hinchazón no es cierto la anasarca o el edema generalizado también se llama bien este es el linfedema obstrucción linfática esta es una patología producida por un parásito no la filaria para vancroft la filariasis entonces acá tenemos este signo que se llama la elefantiasis ya porque parece pata de elefante lo mismo acá pero que es bilateral elefantiasis por filaria hasta el escroto se la edematizada bien otra situación es la hiperemia y la congestión son parecidas pero no son igual aquí vamos a tratar de dislucidar esa esa situación la hiperemia la hiperemia es un proceso activo donde el mayor aporte de sangre se debe a la dilatación arteriolar subrayen eso es un proceso donde el mayor aporte de sangre se debe a la dilatación arteriolar ejemplo ejercicio físico ejercicio muscular y otras situaciones como emociones etcétera etcétera cuando uno siente vergüenza alguna cosa se pone chaposa la cara no es el hiperemia entonces causa un enrojecimiento de la parte afectada acompañado de aumento de temperatura y de volumen ya que hay más sangre que lo de lo normal perfecto la congestión es un proceso pasivo diferencia diferencia sí pasivo causado por la disminución del drenaje sanguíneo en un tejido puede ser producido por la obstrucción venosa aislada entonces producimos congestión localizada o una insuficiencia cardíaca congestiva que nos da lugar a una congestión y edema generalizado el edema y la congestión generalmente van juntos de la mano ya bien dependiendo de la localización podemos tener diferentes afectaciones si si hay un problema si el problema es dentro del vaso puede ser debido a trombosis trombosis formación de coágulos las varices la claudicación de las de las de las válvulas sobre todo en miembros inferiores la cirrosis esa cirrosis es tremenda intravascular extravascular que el problema está fuera de la de la circulación pueden ser tomar tumores que comprimen eh que causan compresión cicatrices retráctil errores de la reparación no les das sobre todo esos queloides cuando son muy retráctiles pueden producir eh obstrucción no obstrucción extrínseca de algunos vasos bien entonces aquí habíamos comentado de hiperemia activa no cierto ejercicio físico el llanto de un niño una rabieta de la señora en fin ahí está su chapocito no perfecto ese es hiperemia activa son las arteriolas las que están dilatadas ahí estamos viendo miren hiperemia conjuntival eh ahí estamos hiperemia conjuntival proceso activo y eso es lo que vamos a ver también ahora aumento del flujo a nivel del extremo arterial eh ejercicio inflamación etcétera ahí estamos viendo hiperemia congestión bueno eso conlleva también la cianosis hipoxia ¿no? cianosis es ese color esa coloración azulada hipoxia porque es sangre venosa que tiene menos oxígeno que lo normal entonces aquí el flujo de salida está disminuido por ejemplo obstrucción local cuando es local ¿no? ¿cierto? o cuando es general es la insuficiencia cardíaca congestiva bien entonces acá tenemos algo sobre insuficiencia cardíaca ¿ya? la insuficiencia cardíaca el corazón izquierdo corazón derecho si hay una insuficiencia cardíaca izquierda sobre todo a expensas del ventrículo izquierdo ¿ya? ¿qué es lo que va a ocurrir? como les decía el problema es siempre retrógrado ¿cuál es el órgano que está por detrás del corazón izquierdo? los pulmones ¿no es cierto? entonces son los pulmones que van a expresarse con una congestión pulmonar ahí está ¿qué es lo que ocurre si hay una insuficiencia cardíaca derecha? insuficiencia cardíaca derecha ¿ya? entonces acá los ventrículos como les decía son los protagonistas va a haber una congestión venosa sistémica ¿ya? porque detrás del corazón derecho está el sistema ¿no es cierto? no está el pulmón entonces aquí se afectan varios órganos como ser hígado, vaso, riñón, piernas ¿no es cierto? los miembros inferiores es el edema maleolar que se ve bueno ahí estamos viendo la congestión un hígado con un pulmón congestionado o congestivo aumentado de volumen se nota más turgente ¿verdad? por la congestión ahí vemos la histología aquí hay estas membranitas ¿no? como membranas de fibrina exudado todo esto es exudado y esto va a la larga producir una insuficiencia respiratoria porque va a alterar la función del intercambio de oxígeno ¿ya? acá en los en los alveolos los vemos infiltrados inflamatorios ¿sí? se ven ¿ya? entonces este es un proceso bastante molesto ¿no? ahí vemos congestión pulmonar muchas veces como hay aumento de la de la permeabilidad vascular salen glóbulos rojos salen ¿eh? sobre todo en la neumonía entonces esos glóbulos rojos tienen que ser eliminados ¿y quién los elimina? las células ¿se acuerdan de las células del polvo? los macrófagos alveolares entonces digieren digieren a los eritrocitos y del eritrocito solamente queda el pigmento ¿no? la hemociderina entonces a estas células estos macrófagos alveolares cargados de hemociderina son las células de la congestión ¿ya? son las células de la congestión se llaman así o células de la insuficiencia cardíaca también llaman otro ¿ya? porque con ahí cuando hay insuficiencia cardíaca como les decía el hígado que está por detrás del corazón izquierdo es o son los pulmones entonces son los que se van a afectar produciendo todos estos cambios vasculares celulares que les voy a mostrar ¿ya? son macrófagos alveolares cargados de hemociderina porque están comiendo a los eritrocitos extravasados por lo tanto se tornan así de ese color algunos algunos la llaman las células de la insuficiencia cardíaca pero están en el pulmón bien en el hígado miren la congestión pasiva este corte del hígado así macroscópicamente se llama hígado en nuez moscada ya porque aquí en el centro en las en las zonas centro lobulillares hay bastante congestión y da lugar a esta a esta imagen ¿no es cierto? del hígado en nuez moscada ahí estamos viendo la histología ahí están los lobulillos clásicos ¿no es cierto? las venas centrales y aquí la congestión ¿no? congestión pasiva bien la hemostasia o coagulación también podemos llamar ¿cierto? la hemostasia dice acá es un proceso fisiológico normal que se presenta en sitio de lesión vascular y culmina con la formación del coagul con la finalidad de que la sangre que esté en estado líquido permanezca dentro del vaso sanguíneo o sea que no se salga no haya extravasación ¿ya? esto es importante gracias a la hemostasia entonces o a la coagulación si ustedes quieren posteriormente el daño se va a ser reparado y el coágulo disuelto bueno entonces este mecanismo de hemostasia que es un proceso fisiológico normal dependen de la participación de el endotelio vascular las plaquetas y la cascada de coagulación eso en cuanto a la hemostasia ahora tenemos otro término la trombosis que también es un proceso de coagulación ¿ya? pero esta trombosis se produce por activación inadecuada de los mecanismos de la hemostasia en un árbol vascular que no está dañado estaría intacto pero eso entre comillas por favor ¿ya? porque si estuviera totalmente intacto no pasaría nada ¿no? entonces hay algún problemita que vamos a ver enseguida ¿no? pero acá no hay rotura de vasos digamos así en cambio aquí sí ¿ya? un corte por ejemplo va a producir un sangrado pero esto es autolimitante ¿no es cierto? gracias a nuestro sistema hemostático bien ahí estamos viendo una herida ¿ya? una astilla un alfiler un corte con con un algo filo un cuchillo filo bueno entonces produce una lesión ¿no? ¿cierto? una solución de continuidad que aquí está cortando los vasos por lo tanto va a estar alterando y va a haber sangrado ya esa sangre va a llenar este espacio donde ocurrió el corte entonces aquí se desencadenan los fenómenos de la hemostasia y se va a producir lo que se llama el coágulo ¿no? con una costrita una costra que se ve acá por fuera de la herida esto en el caso de una herida ¿no? bien ¿cómo ocurre la hemostasia normal? en una primera instancia existe una vasoconstricción que es rápida ¿no? no se olviden que estamos viendo la pared del del vasito pequeño ¿sí? ahí estamos viendo su membrana basal el endotelio y la luz ¿no es cierto? la luz ¿ya? aquí ha sido la zona de lesión en lugar de la lesión hay pérdida miren del endotelio sí hay salida del endotelio ¿ya? por lo tanto esta pérdida eh da lugar a una vasoconstricción refleja y rápido ¿ah? bien por una parte las células endoteliales eh liberan una serie de sustancias justamente las responsables de esta vascularización y ese producto que liberan es la endotelina ¿ya? la vasoconstricción transitoria aquí vemos matriz extracelular ya sobre todo a nivel de la membrana basal y por debajo de la membrana basal aquí es el colágeno el tipo 4 que es el que abunda acá bueno vamos con el segundo cuadro hemostasia primaria hemostasia primaria ¿qué es lo que ocurrió? en esta zona de lesión en el lugar de la lesión ¿ya? eh entonces empiezan a eh agregarse las plaquetas produciendo una especie de defensa ¿ya? sobre todo cuando hay rotura de todo el vaso para que no haya extravasación de sangre ¿sí? vienen las plaquetas y forman un tapón ya que se llama el tapón hemostático primario ¿ya? ¿y cómo ocurre esto? gracias a que eh las células endoteliales liberan una sustancia que se llama el factor de von Billebrand y este factor de von Billebrand permite que las plaquetas se unan entre sí y también se unan a los a los componentes de la matriz extracelular como el colágeno entonces que allí se agregan hay una agregación plaquetaria ¿ya? entonces ¿qué es lo que dice acá? cambio de forma y adhesión de plaquetas dice acá ¿no? adhesión de plaquetas y cambio de forma de estas plaquetas si antes eran así planitas como lentejas acá se tornan más esférico ¿ya? liberaciones liberación de granulaciones por ejemplo productos como la adenosine trifosfato y el tromboxano A2 ¿ya? que permiten justamente eh el reclutamiento de más plaquetas y la agregación para formar el coago bien entonces una vez que las plaquetas se agregan entre sí se produce se produce la activación de estas plaquetas y al activarse las plaquetas liberan otra serie de productos otra serie de productos ¿ya? por ejemplo el activador del plasminógeno tisular trombomodulina y una serie de productos que que al final nos van a producir la transformación o la conversión del fibrinógeno en fibrina y la fibrina es la que se encarga de producir una especie de cemento en este coágulo entonces este es el tapón secundario o tapón definitivo es el coágulo ya mismo donde quedan atrapados leucocitos eh glóbulos rojos etc aquí se va se va a producir el coágulo y luego que pase que se formó el coágulo viene la reparación la reparación de esta zona que está eh digamos alterada y no solamente eso también viene la eh la lealisis del coágulo ¿sí? la destrucción del coágulo ya porque no tiene que ser un coágulo demasiado grande ¿por qué? dificulta el paso el flujo puede alterar el flujo bueno todo eso vamos a ir viendo de a poquito ya entonces eh hablamos continuamos hablando de hemostasia la hemostasia normal teníamos la primaria ya o que también se llama plaquetaria que es la respuesta inicial a la ruptura de un vaso comprende los procesos de contracción vascular o vasoespasmo que hemos visto ¿no cierto? adhesión activación y agregación plaquetaria al principio las plaquetas se adhieren solamente gracias al factor de después cuando están en contacto entre sí se activan y hay mayor agregación agregación plaquetaria para que se inicie el proceso de la coagulación ¿ya? estos procesos dan lugar a la formación del tapón plaquetario ¿ya? entonces adhesión de plaquetas en la zona lesionada de la pared vascular activación activación plaquetaria activación de la fosfolipasa A2 activación de la fosfolipasa C y liberación del adenosine tifosfato ¿ya? esto es importante para que se produzca la agregación y activación plaquetaria entonces acá ya se produjo la agregación plaquetaria los 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 las plaquetas se han adherido entre sí pero es una unión bastante laxa no es tan firme por eso llamamos el la hemostasia primaria y han formado el tapón hemostático primario porque luego ya viene la hemostasia secundaria o definitiva o plasmática ¿ya? lo que ya se puede denominar apropiadamente el coagul ¿ya? entonces consiste en la formación de un conglomerado de una proteína llamada fibrina ¿ya? que estabiliza el tapón plaquetario definitivo entonces acá ya se produjo se produjo la hemostasia bien esa es la hemostasia acá tenemos el esquema de una plaqueta ¿sí? como les decía aquí está cortada por la mitad tiene forma de disco de lenteja ¿ya? gracias a la presencia de estos microtúbulos ¿ya? va a tener esa forma es parte de su cicloesqueleto ¿ya? y aquí hay una serie de de elementos ¿no? de organelas ¿ya? tiene una serie de tubos del sistema tubular denso hay mitocondrias granulos alfa granulos delta ahí otra vez vemos el sistema tubular denso vamos a encontrar glucógeno en su interior ¿ya? y también tenemos los gránulos lambda o lisosomas diría también lisosomas bien entonces seguimos con la hemostasia normal estabilización y reabsorción del coágulo la fibrina polimerizada que está sirviendo de cemento les decía y los agregados plaquetarios se contraen para formar el tapón permanente o coágulo que va a impedir la hemorragia entran en juego mecanismos contra reguladores de la coagulación como ser el activador del plasminógeno tisular activador del plasminógeno tisular ¿qué es el plasminógeno tisular? es una proteína es una es una proenzima más que nada ¿ya? porque es plasminógeno no es plasmina ¿sí? entonces una vez que se activa este plasminógeno limitan el proceso de coagulación y al final provocan la reabsorción del coágulo como les decía ese coágulo no puede estar ahí indefinidamente porque dificulta el paso ¿ya? y eso puede llevarnos a una formación de coágulos anormales como ser los las trombosis ¿ya? las trombosis y eso es grave bueno entonces aquí estamos viendo que gracias a la a los mecanismos principalmente de las células endoteliales existen eventos anticoagulantes y eventos procoagulantes ¿ya? bueno por ejemplo aquí tenemos la trombina ¿no es cierto? la trombina ¿qué función tiene? unirse al fibrinógeno para convertirla en fibrina entonces la fibrina ya pues es un coágulo ya es el componente principal del coágulo entonces para neutralizarlos la acción de la trombina existen eh otros elementos como ser la antitrombina 3 ¿sí? la antitrombina 3 y también existen eh moléculas similares a la heparina estos estos como conitos que vemos acá aquí está la antitrombina 3 entonces esta antitrombina 3 la antitrombina 3 cuando se une a la molécula tipo heparina van a neutralizar a la fibrina inactiva la trombina perdón trombina no fibrina inactiva la trombina ¿ya? y también otros factores como el 9 y el 10 cuando se han activado ¿ya? bueno existe otra vía otro mecanismo si ustedes quieren que se expresa en la célula endotelial y es en el inhibidor de la vía del factor tisular ¿ya? entonces la activación o la entrada en juego de este de este inhibidor de la vía del factor tisular inactiva inactiva los complejos del factor tisular y el factor 7 activado ¿ya? por otro lado hay otra proteína de superficie en el endotelio que es la trombomodulina la trombomodulina que cuando se une a la trombina entonces activan a la proteína C ¿ya? y esta es necesaria la la otro cofactor ¿no? la ayuda si ustedes quieren de la proteína S para inactivar los factores 5 y 8 de la coagulación entonces lo que estamos tratando de ver es que existen muchos mecanismos que van a evitar la anti la coagulación son los mecanismos anticoagulantes ¿ya? por otro lado eh la trombina también puede unirse a estos receptores de trombina ya receptores de trombina y esta cuando se unen al receptor de la trombina eh se liberan una serie de efectos estimulan al endotelio a liberar una serie de sustancias como ser la prostagandina I2 el óxido nítrico y la adenosina difosfatase que inhiben la agregación plaquetaria ya y por otro lado también estimula la activación del activador del plasminógeno tisular que activa la finolisis o sea la la disolución del coagulación entonces vean ustedes que interesante es actividades procoagulantes ahí está nuestro querido factor bombilebrano ya que estimula la adhesión de las plaquetas y el cambio de forma y luego viene la conversión del fibrinógeno en fibrina para que se forme el coágulo el coágulo definitivo bien entonces que estamos viendo en estas células endoteliales exposición del factor tisular unido a la membrana el factor tisular ¿no cierto? entonces que va a dar lugar también a la secuencia de la coagulación intrínseca eso vamos a ver en seguida bien la cascada de la coagulación para ser más didática la cosa se han descrito dos vías la intrínseca y la extrínseca la intrínseca se inicia por contacto de la con la con la colágena subendotelial o sea componentes de la membrana basal ¿sí? entonces ahí se se inicia la vía extrínseca contacto con la colágena subendotelial ¿y quién es el que se contacta con el con la colágena? es este el factor doce o factor de Hagemann al contacto con la colágena este factor se activa se activa ¿ya? por la vía extrínseca en cambio existe daño tisular daño del tejido activación del factor tisular que activa el factor siete y miren ambos tienen una vía común que es la activación de la del factor diez este factor diez va a activar o va a convertir la protrombina en trombina y la trombina a su vez el fibrinógeno en fibrina y la fibrina es indispensable para formar el coágulo bien lo mismo acá ahí estamos viendo la vasoconstricción que vimos al principio ¿no? la vía intrínseca entonces ¿qué es lo que ocurre acá? esto es porque esto se da ¿sí? la fase vascular de la coagulación perdón sobre todo en la vía extrínseca cuando hay liberación del calcio iónico y esto hace que se activen varios factores de la coagulación ¿sí? la coagulación donde el elemento común entre la vía extrínseca y la intrínseca es la activación del factor diez y este factor diez lo que produce es la conversión de protrombina en trombina y la trombina es la que se encarga de convertir el fibrinógeno en fibrino ¿ya? es importante la participación del calcio iónico como verán ustedes ¿no? entonces acá ya se formó el coágulo el coágulo ¿ya? y luego viene la reparación y lo que quedó del coágulo del coágulo perdón va a ser disuelto por la por la fibrina ya por la plasmina perdón por la plasmina la plasmina ¿ya? eso entonces ahí tenemos el sistema fibrinolítico lo que les explicaba ¿ya? ahí está la trombina que estimula a la a la célula endotelial ¿ya? entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? eh que se va a activar el plasminógeno tisular y urocinasa dice acá bueno aquí pero el más importante es el plasminógeno tisular bueno ahora vean ustedes existen también otros elementos como ser los inhibidores del actividor del plasminógeno tisular que habíamos comentado que va a bloquear ¿no? por lo tanto va a funcionar como un eh como un eh procoagulante bien por otro lado tenemos la antiplasmina alfa 2 ¿sí? aquí tenemos la plasmina libre acá se forman complejos miren antiplasmina plasmina entonces todos estos participan en la disolución de la fibrina fibrinólisis destrucción de la fibrina ¿ya? es para no permitir que el coágulo permanezca mucho tiempo ahí como les decía si permanece por mucho tiempo causa el riesgo de una coagulación dentro del vaso una trombosis ¿ya? entonces es lo que tenemos ahí ¿sí? acá tenemos una mezcla de plasminógeno ¿ya? que cuando se activa se vuelve plasmina que es el que se encarga de disolver hay plaquetas y plasmina aquí estamos bien bueno entonces es importante el sistema fibrinolítico para el control de la coagulación bueno dice acá mecanismos de la coagulación los factores de la coagulación se activan únicamente en sitios de lesión esto es importante los factores de la coagulación se activan únicamente en sitios de lesión donde los fosfolípidos de las membranas dañadas han quedado expuestas miren ustedes ¿ah? el endotelio sano no permite la agregación plaquetaria eso hay que tenerlo en cuenta entonces tiene que haber una zona de lesión endotelial el efecto de la plasmina ¿sí? descompone a la fibrina en sitios donde el endotelio está intacto entonces eso ocurre constantemente en condiciones formales ¿ya? para que no se produzcan coágulos donde no tienen que ocurrir eso es importante ahí tenemos un coágulo sanguíneo donde tenemos la fibrina glóbulos rojos plaquetas etcétera el coágulo sanguíneo ya formado bien la trombosis ¿qué es la trombosis? es la activación anormal del proceso de la coagulación en un vaso no lesionado pero por favor esto tómenlo con pinzas ¿ya? activación anormal del proceso de coagulación en un vaso no lesionado eso a veces causa un poquito de confusión ¿ya? bien entonces también se llama trombosis cuando un trombón coágulo se impacta en un vasito ¿ya? entonces eso también se llama trombosis ¿ya? bueno entonces tenemos que tener en cuenta ¿no cierto? el vaso no lesionado lo vamos a interpretar como si el vaso está está bien está bien ya la pared del vaso está bien pero sin embargo hay problemas a nivel del endotelio ¿se dan cuenta? entonces eso ya significa que hay lesión entonces si no habría eso pues no habría trombosis ¿cierto? bueno eso es importante chico no está totalmente sano el vaso hay algún problemita a nivel del endotelio ¿ya? aquí podemos decir que está levemente lesionado está bien pero hay lesión ¿ya? entonces esto tómelo con pinzas como les decía activación del proceso de coagulación en un vaso no lesionado esto quiere decir que el vaso no está roto no está pinchado ni cortado ni nada pero sin embargo en el fondo hay un problema a nivel del endotelio ¿ya? bien aquí vamos a hablar de los factores que influyen en la trombosis esta se llama la triada de Virch uno es la lesión endotelial que el endotelio se ha lesionado y al final ese ese es la madre del cordero esta la lesión endotelial bueno alteración del flujo o sea que el flujo se hace muy lento eso se llama éstasis o puede ser muy 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 fuerte eso llamamos turbulencia y también estados de hipercoagulabilidad ya que pueden ser por problemas hereditarios o genéticos bueno ahí tenemos la triada de Virch lesión endotelial flujo sanguíneo normal hipercoagulabilidad que condiciona a un estado de trombosis bien la lesión endotelial es el resultado de la interacción entre los componentes de la matriz subendotelial vale decir membrana basal y algunos otros tejidos más otros elementos más y el factor tisular hay factor tisular que han quedado expuestos seguidos luego de la adhesión plaquetaria lo que hemos visto la lesión endotelial es el factor predominante afecta especialmente al corazón y a las arterias puede producirse por estrés hemodinámico dice acá hipertensión arterial por ejemplo válvulas cicatrizales endotoxinas bacterianas hipercolesterolemia tabaquismo radiación todo eso puede dar lugar a una lesión endotelial como les decía el endotelio es ese es el centro del problema hay que tener en cuenta eso la lesión endotelial aquí por ejemplo estamos viendo miren debajo del endotelio acá en la íntima este ateroma que es un eso es un material grasoso a veces encontramos acá calcificaciones que está disminuyendo miren acá ha disminuido la luz ya por lo tanto en esta zona el flujo va a ser más intenso más violento y este flujo violento va a producirla puede producir lesión endotelial y ese endotelio lesionado es asiento para que se produzca la adhesión plaquetaria y el trombo el trombo o la trombosis que es el proceso verdad bueno entonces hemos visto problemas con la lesión endotelial ahora vamos a ver alteraciones del flujo puede ser muy fuerte o muy débil ¿no es cierto? cuando es muy fuerte se llaman turbulencias afectan a las cavidades cardíacas y arterias puede lesionar directamente al endotelio o bien alterar la función de esta de la célula endotelial en cambio la éstasis circulatoria es un factor importante de producción de trombosis en la circulación venosa o sea turbulencia arterias y corazón y éstasis en las venas ¿ya? ¿qué significa éstasis? son esos famosos remanos ¿no es cierto? cuando hay problemas digamos de obstrucción ya obstrucción en venas entonces el flujo se hace más lento ¿sí? hay un ralentizamiento si ustedes quieren ¿no? de la circulación ¿ya? en la circulación venosa también se toman en cuenta algunos síndromes de hiper viscosidad de la sangre que también son predisponentes como la policitemia la anemia falsifor ¿ya? aquí estamos viendo una bifurcación en un en una arteria entonces muchas veces esta partecita este pico de plancha como recibe el flujo directamente puede lesionarse y dar lugar a la formación de un coágulo mira aquí estamos viendo eso lesión endotelial directo ¿ya? estados de hipercoagulabilidad que habíamos comentado también contribuyen con menor frecuencia a la trombosis por ejemplo la mutación del gen que codifica el factor 5 de la coagulación y el gen de la protrombina son las causas hereditarias más frecuentes ¿ya? mutación del gen un problema genético ¿no? entre las causas adquiridas pueden ser de alto riesgo las inmovilizaciones prolongadas de pacientes por ejemplo aquellos que tienen infarto miocardio cáncer grandes cirugías grandes quemaduras grandes fracturas bueno aquellos que requieren estar inmovilizados por largo tiempo son de bajo riesgo el consumo de anticonceptivos orales las miocardiopatías y el hiperestrogenismo sobre todo en mujeres bien vamos a pararla acá vamos a continuar con la segunda parte de este tema les agradezco jóvenes ya nos vemos muy pronto